Hola compañeros, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. Saludamos a aquellas personas que nos ven como siempre a través del canal internacional, redes sociales y la página web para toda España. Bienvenidos a este festival Día de San Juan que por cuarto año consecutivo les ofrecemos y que también por cuarto año consecutivo retransmitimos nuestras fiestas. Recuerden que nos tienen que seguir con el hashtag SJB2015, contaremos con la participación, además este año el festival lo volverá a presentar Carlos Rodríguez Felipe por cuarto año consecutivo y precisamente nosotros estaremos a cargo de los comentarios de la retransmisión y nosotros se lo vamos a ofrecer a todos los puntaguereros que están fuera de España y a muchísima gente que nos ve desde fuera. Sobre todo aquellas personas que nos ven desde fuera, como decíamos, desde Europa y por supuesto de Latinoamérica. Y bueno, ¿cuántos puntaguereros habrá que se habrán ido a estudiar fuera? Bueno, vamos a decirles que, como decíamos, el hashtag SJB2015 y que hoy en este festival actuará la agrupación de las analistas autes, que en estos momentos está calentando motores porque serán los primeros, los del Valle, que será un grupo de música venezolana tipo mexicana. También estará Ramón Araujo, que viene desde el periodo zapatista y que precisamente también nos va a hacer un par de monólogos que veremos aquí en DPS Televisión también. Precisamente también estará con nosotros Geoffrey Martín que llegará en un par de horitas y nos amenizará la verbena de hoy. Y bueno, dar un saludo a todos y empezamos en cinco minutos ya dará comienzo el festival. Así que no se muevan. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí un año más en esta pintoresca plaza de nuestro querido San Juan. Un año lleno de emociones, un lugar para disfrutar, también para recordar nuestra niñez y sobre todo el paso del tiempo. Un sitio donde hemos pasado nuestros mejores momentos, nuestros momentos más alegres, más divertidos, ¿verdad? Esta tarde vamos a disfrutar de la agrupación Tendal de San Andrés y Sauce. Los chicos del Valle van a disfrutar de la buena música sudamericana. El amigo Ramón Araujo y también Geoffrey Martín. Vamos a comenzar con Ramón Araujo que nos va a impresionar esta tarde. Fuerte el aplauso.